Una de las preguntas más antiguas y recurrentes de la humanidad es, ¿quién creó a Dios y de dónde viene? A lo largo de la historia, diversas religiones y filósofos han intentado responder a esta inquietud, sin embargo, no existe una respuesta clara y concluyente. En este artículo, exploraremos algunas de las teorías más populares sobre la creación de Dios y sus orígenes. Creaciones religiosas La mayoría de las religiones sostienen que Dios es un ser supremo y eterno que existe desde el principio de los tiempos. En el cristianismo, el Génesis describe a Dios como el creador del cielo y la tierra, y de todos los seres vivos. Según la tradición musulmana, Dios creó al universo y a todo lo que existe en seis días y luego descansó el séptimo. En la religión hinduista, se cree en una deidad suprema conocida como Brahman, quien es el creador de todo lo que existe. En la religión budista, los pensadores creen que no hay un ser supremo que creó el universo, sino que todo es el resultado del karma y el ciclo de la vida y la muerte. Creaciones filosóficas Desde una perspectiva filosófica, algunos pensadores han abordado la creación de Dios desde una perspectiva racional. Uno de los argumentos más populares es el del primer motor que propuso Aristóteles, el cual establece que Dios es el primero en el origen de todo movimiento y cambio en el universo. Otra teoría interesante es el argumento ontológico, propuesto por San Anselmo de Canterbury, el cual sostiene que Dios es el ser más perfecto que puede ser imaginado, por lo que, si existe en nuestra mente, debe existir en la realidad. En conclusión, la pregunta sobre quién creó a Dios y de dónde viene, sigue siendo un misterio que probablemente nunca será resuelto. Sin embargo, las teorías religiosas y filosóficas nos permiten tener una mejor comprensión sobre la naturaleza del ser humano y su lugar en el universo. La religión sostiene que Dios es un ser supremo y eterno que existe desde el principio de los tiempos. La filosofía aborda la creación de Dios desde una perspectiva racional. En cualquier caso, lo importante es mantener nuestra mentalidad abierta y seguir explorando las diferentes teorías que se han propuesto a lo largo de la historia. Sólo así podremos acercarnos un poco más al enigma de la existencia divina. Gracias por ver el video.